Que no ha sido más que llanto para ti Yo te pido que me vences y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores De quien con tus gracias me darás Yo te pido que me vences y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo unas gracias me darás Besos míos míos Claro que sí